Hola como andamos, Erick Salgado de Tobarros Artistas aquí andamos dándole gracias a toda la gente que nos anda siguiendo por el Facebook, el Youtube y por todos lados, en el Instagram toda esa gente del Instagram, ahí estamos Norpeño Banda a la Fortaleza, vamos pisando fuerte, muchos eventos por venir gracias a todos por el apoyo ahora les voy a dar lo que es el solo del Toboloche chicoteado pero aquí es la tuba chicoteada jeje, no les voy a dar las notas nomás les voy a dar para que miren como es y después les voy a subir un tutorial de todas las notas, ahí les va ения y y y y